¿Te desmoralizas? ¿Te sientes sola? ¿Me siento frustrada? ¿Cómo seguir adelante? ¿Qué puedo hacer? Viven atrapados bajo las garras de criminales que infunden terror a punta de amenazas, balazos y explosivos. Emprendedores de bodegas, tiendas y pequeños negocios que viven del día a día, pero se han convertido en blancos de extorsionadores que les piden una fuerte suma de dinero a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia. ¿Cuál es la preocupación para mí? Es de que puedan atentar contra mi vida. Es sentirme como si yo fuera una rata y que tengo que esconderme debajo de la tierra para así sentirme protegida cuando no lo soy. Yo trabajo honradamente. La desgracia ha irrumpido violentamente a la puerta de esta pujante madre de familia. Tras perder a su esposo por cáncer terminal hace tres años, esta mujer decidió abrir una pequeña ferretería en San Juan del Urigancho para mantener a sus tres hijos. Apenas tiene para llevar un pan a la mesa, pero los extorsionadores se han ensañado con ella y le han quitado la paz. La pesadilla de esta madre de familia empezó en octubre del año pasado tras la llegada de mensajes cargados de terror que decían... ¿Tú qué piensas? ¿Que porque me bloqueaste queda ahí? Viaja con ch... Hoy día voy a explotar tu local, ya vas a ver. Los mensajes iban acompañados de fotos y videos de sus familiares diciendo, solo quiero mi plata. ¿Qué te pedían, señora? Que yo les diera un monto de 18 mil soles. Como ven, el negocio es pequeño. Yo de dónde voy a sacar tanto dinero. Encima, yo en estos momentos me he quedado viuda. Trabajo para sacar adelante dos niños. Con un local alquilado, endeudada hasta el cuello y con tres hijos, la mujer no tuvo otra alternativa que hacer caso omiso a las amenazas. Y en venganza, el 17 de enero, recibió la visita de unos sujetos encapuchados que dejaron una nota en la puerta de su negocio. En el papel se leía lo siguiente. Busca comunicarte conmigo porque la otra ya no atentaré contra tu negocio, sino contra tu vida, perra de mi madre. Porque así te agiles a los tombos, ellos no te van a cuidar las 24 horas. Atentamente, la batería del loco Aroni. Pero el verdadero terror llegó cinco días después. Las cámaras captaron a un sujeto encapuchado caminando hacia el local con un explosivo en la mano. El delincuente deja el artefacto en la puerta del negocio e inmediatamente se produce una fuerte explosión. Media hora después, se observa a dos sujetos llegar a bordo de una moto. Uno de los delincuentes dispara dos balazos directamente en la puerta y uno en la ventana. Estamos en la avenida José Carlos Mariátegui, en San Juan de Lurigancho. Este es el negocio que fue atacado por una banda de extorsionadores. En el portón metálico podemos observar un orificio de bala y aquí vemos que cayó otro impacto de bala. Han disparado, han dejado un explosivo. Yo me siento muy sola porque no veo el apoyo de las autoridades. Atentados que buscan doblegar a sus víctimas infundiendo terror. Tanto que esta madre de familia está evaluando la posibilidad de cerrar su negocio. Mi vida es más importante porque todo eso, como dice, el dinero se hace. Pero yo tengo, como te digo, familias que dependen de mí. Tengo que continuar. Pero si yo veo que la situación está así, peor que me queda, tendré que cerrar. Una pesadilla por la que viven en carne propia miles de emprendedores de pequeños negocios y tiendas de barrio. El presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, Andrés Choy, dijo que en el 2023, 13 mil bodegas han sido blancos de amenazas extorsivas. Es decir, uno de cada dos bodegueros han caído en las garras de estas organizaciones criminales. Más o menos un promedio de 2 mil a 3 mil ya han venido con una amenaza mucho más fuerte. Estamos hablando ya de que ya los llaman por teléfono, ya los presionan o les mandan una foto. O les ponen de repente una balita. Andrés Choy aseguró que las extorsiones a bodegueros se han triplicado durante el año pasado. Tanto es así que una de cada diez bodegas tuvo que cerrar, generando un grave perjuicio económico a las familias. Un día que tú no abras tu bodega es un día que no comes. Imagínate cuánto tiempo tienes que estar cerrando la bodega por este tipo de extorsión. Por ejemplo, una socia mía ha tenido que cerrar su bodega por lo menos casi dos meses y mandar a su hijo al extranjero, porque la verdad es que ya las amenazas contra su hijo ya eran terribles. Ya sea por mensajes de texto, notas o llamadas telefónicas pidiendo altas sumas de dinero, los extorsionadores se valen de diferentes modalidades para infundir el miedo y coaccionar a los que menos tienen.